El senador panista Ernesto Rufo Appel no se descarta para ser el cuarto en discordia en búsqueda de la candidatura presidencial por Acción Nacional para 2018. Su nombre comenzó a circular en redes sociales, dijo, impulsado por sus seguidores desde Ensenada y grupos de ciudadanos, pero dijo contar con el apoyo no solo en el norte del país, sino también en el resto de México, más desmintió la versión que ha circulado en algunos medios de que con o sin el PAN irá en la contienda. Solo dejó en claro que si sigue apareciendo en redes va a ver qué pasa con respecto a eso, respondió en red de prensa este viernes en la sede del Comité Directivo Estatal Albiazul. Rufo Appel agregó, si quieren, quiero. Y es que señaló el baja californiano que formalmente en el PAN aún no hay el candidato presidencial. El senador panista por Baja California estuvo en Morelia para iniciar los trabajos de reingeniería del padrón de militantes del partido para darle transparencia y para lo cual los panistas deberán refrendar su permanencia. Explicó que esta vez se tomará la huella dactilar a cada militante con un escáner especial que será remitida de inmediato al Instituto Nacional Electoral, donde será acotejada con su credencial de identificación para evitar duplicidad o falsedad de identidades y el órgano colegiado electoral notificará al PAN si la huella digital corresponde o si ya esa persona está en el registro de otro instituto político. Rufo Appel estuvo cierto que transparencia será la clave, por lo cual, como comisionado de revisar el padrón Albiazul de parte del CEN, reveló que esto se está haciendo en todos los estados del país y costará en total 6 millones de pesos, de modo que el padrón nacional del PAN deberá quedar actualizado y transparentado en su totalidad para el 31 de agosto próximo, ya que el día siguiente, el 1 de septiembre, iniciará el proceso interno de selección de candidaturas. Teresa de la Torre, respuesta. aumentan gas, las limpieza, los insuos y sacribnadores, los precios ret Shirley y recapped por elkommenero. Teresa de la Torre, busca el orden de childhood a partir esta el Genius releases. Teresa de la Torre, одну otra, estar todos os cambios que el cover.